Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero dialogar, quiero presentar también, dialogar y presentar algunos libros acerca de teoría de números. En particular, porque aunque yo la verdad no he escrito nada acerca de teoría de números desde que soy muy joven, tengo por gusto, es un gusto, quiero leer libros de teoría de números. Yo sé que hay gente que dice que los libros de ciencia no se leen completos. Bueno, eso creen ellos. Yo creo lo contrario. En algunas ocasiones, algunos libros nos arrebatan en cuanto los conocemos y es el caso con la teoría de números y mi gusto por este tipo de material. Entonces voy a presentar algunos libros. Algunos de estos libros sí los he leído completos, sobre todo los más breves, dos muy breves que he leído completos y tres que he leído apartes, porque leer un libro de ciencia implica tener una pluma y un cuaderno para poder ir tomando notas, porque a diferencia de las novelas o de la literatura en general, la matemática nos exige que vayamos haciendo cálculos. Las demostraciones exigen cálculos, no solo pensamientos, sino también cierta habilidad para hacer muchos cálculos. Entonces vamos a empezar pues con estos libros de teoría de números. Voy a empezar con uno que me gustó desde que lo compré. Era de esos libros muy baratos de la editorial Mir. A mucha gente le gustan estos libros. A mí en particular este me gusta mucho, pero cuando era joven casi no me gustaban y eran muy abundantes, eran muy abundantes. Uno iba a la librería y se los encontraba, bueno, muchos y muy baratos. Entonces de entre esos yo compré este, Fundamentos de la Teoría de los Números, de Vinogrado, porque en particular Vinogrado, hasta todavía traía el sello de la librería universitaria donde lo compré, porque Vinogrado era un matemático famoso, al menos yo sabía de él, yo sabía de Vinogrado por haber leído algunos libros de divulgación, Fundamentos de la Teoría de los Números, de la editorial Mir Moscú. Este libro es la segunda reimpresión del 87. La primera edición es del 71 y es una reimpresión, por lo tanto es la misma edición. Vinogrado ya estaba muerto, murió en el 83, cuando yo compré este libro lo de haber comprado ya por el 89, 89 más o menos. Y lo leí, después leí algunos artículos breves que aparecían en el Comtes Rendum do Cladi de la Academia de Ciencias de la URSS, pero este libro siempre lo mantuve cerca de mí, porque me gusta mucho leerlo. Se me hizo difícil al leerlo, porque tenía que ir aprendiendo los conceptos y leyéndolos. Empieza con la teoría de la divisibilidad. Hay algo que siempre me ha resultado sorprendente de la teoría de los números, los números primos y su distribución. Dado que no existe una regla, una fórmula que nos dé un número primo simplemente por sustituir ahí en ella, llegamos a la conclusión que los números primos son azarosos. Azarosos porque no siguen una regla determinista, por utilizar el lenguaje que a muchos hoy día les encanta. Los números primos no se distribuyen deterministamente sobre el espacio de los números. Por lo tanto, los números primos son un ejemplo de algo que podemos denominar aleatoreidad. ¿O no era esa la crítica que le hacían a la definición de Von Mises, a la definición frecuencial de Von Mises, que precisamente no puede haber una fórmula porque eso iría contra el concepto de aleatoreidad? Bueno, pues los números primos no hay una fórmula que nos los dé, pero si hay una distribución asintótica de los números primos y hay varias funciones aritméticas. Empezamos pues con la teoría de la divisibilidad, donde nos va a introducir la idea de los números primos, aquellos números que son solamente divisibles entre sí mismos y la unidad y que son los bloques de formación de los números. En nuestro sistema, bueno, aquí se utiliza, puede valer para cualquier sistema, para cualquier representación de los números, los numerales arábigos en base 10 son los que se utilizan, aunque las fórmulas pueden valer pues para cualquier representación en cualquier base. Después vienen las funciones más importantes de la teoría de números en el capítulo 2, es un libro muy breve. Capítulo 2, las funciones más importantes de la teoría de los números. Ustedes recordarán las funciones de Euler, las funciones parte entera, parte fraccionaria, las funciones de Euler, la función de Mebius, son las más interesantes de aquí, función de Mebius, función de Euler, las funciones multiplicativas, luego vienen los famosos símbolos de Leyendre y los símbolos de Jacobi. Todos estos son cosas que, congruencias, la teoría de las congruencias. Es un libro breve, como les digo, congruencias con una incógnita, congruencias de segundo grado, símbolos de Jacobi, raíces primitivas e índices y se acabó el libro. Problemas, los problemas ocupan gran parte de este libro, desde capítulo sexto, raíces primitivas e índices. Bien, vamos al siguiente. Este lo veo y todavía me dan ganas de volverlo a leer. Bien, el siguiente libro es uno un poco delgado, mire, este es delgado. En realidad son casi igual, porque pues este de vino grado la mayor parte son ejercicios. Este se llama Alan Baker, breve introducción a la teoría de números de Alianza Universidad. También lo compré más o menos en la misma época que el libro de vino grado. Pensaba yo que este era más avanzado y que después de leer a vino grado podía yo, bueno, aprender más leyendo a Baker. Leyendo a Baker. Realmente el libro no es necesariamente de un nivel superior y comienza exactamente donde comienza vino grado y donde van a comenzar todos. Divisibilidad, divisibilidad. Breve introducción a la teoría de números de Alan Baker. También este trae cuerpos cuadráticos y aproximaciones diofánticas. Hay un libro en donde las aproximaciones diofánticas muestran toda su potencia. Este libro ya lo he mostrado en su versión que no es fotocopia. Yo tengo una fotocopia de este libro, Regular and Stochastic Motion, Movimiento Regular y Stochastic. Tengo una fotocopia porque a mí me gusta rayar los libros, pero en el caso de este libro me gusta ir exponiendo notas. En el caso de este libro las notas se hicieron tan grandes que mejor saqué una fotocopia para poderlas ir escribiendo. Miren, toda esta página, toda esta página está llena de notas, notas y más notas. Por eso una fotocopia es interesante porque puede uno llenarla de notas y más notas. Lo que voy leyendo lo voy reflexionando y pues nota tras nota. Entonces, ¿por qué saco este libro? Porque aquí aprendí una aplicación de la teoría de números en la mecánica. El teorema de Kolmogorov-Arnold-Mosser acerca de la estabilidad en el toro es a final de cuentas o utiliza a final de cuentas una aproximación diofántica. ¿Qué son las aproximaciones diofánticas o qué son las ecuaciones diofánticas? Son aquellas ecuaciones cuya solución se busca en los números enteros. Esas son las ecuaciones diofánticas. Aquí trae aproximaciones diofánticas, capítulo 6. Teorema de Dirichlet, fracciones continuas, aproximaciones racionales, el famoso teorema de Lubil, los números trascendentes, el teorema de Minkowski. Es un buen capítulo. Aquí dice la aproximación diofántica está relacionada con la resolución de desigualdades en el conjunto de los números enteros. El resultado más simple en este campo fue obtenido por Dirichlet en 1842 y es precisamente ese resultado el que va a utilizar Kolmogorov para demostrar el famoso teorema de Kolmogorov-Arnold-Mosser. ¿Y por qué aparecen números enteros en la mecánica clásica? Porque cuando hacemos una transformación canónica para resolver las ecuaciones de Hamilton, generalmente la transformación canónica nos lleva a un toro cuando el sistema es integrable y por lo tanto en el toro, las órbitas alrededor del toro, los dos periodos del toro, pues van a ser números enteros. Vamos a otro libro, este, Tópicos de la teoría de números de Emil Groswald. Tópicos en la teoría de números de Emil Groswald. Yo lo recordaba como ensayos en la teoría de números. Así como hay gente que escribe ensayos, ensayos literarios y habla a lo loco de cualquier cosa. En las matemáticas también se pueden escribir ensayos, aunque este no es un libro de ensayos, es un libro de texto que se llama Tópicos a partir de la teoría de números. Va a comenzar con una introducción histórica, después nos va a hablar de la teoría elemental de los números y por supuesto comienza con la divisibilidad. Bueno, pues el teorema más importante es el teorema de la descomposición canónica de los números. Se pueden descomponer en números primos. Ya después vamos a las congruencias, el famoso teorema chino del resto, las raíces primitivas y las congruencias de orden superior. Después los residuos cuadráticos, que es donde aparecen esos símbolos que les mencionaba hace rato, los símbolos de Jacobi y Legendre. También aquí introduce el símbolo de Kronecker, que es un poco menos utilizado o menos conocido, al menos por mí. Supongo que los especialistas en teoría de números, pues ya saben cómo calcularlos. Las funciones aritméticas, la función de Liubil, las sumas de Ramanujan. Por eso es interesante este libro, la distribución de los primos y la función Z de Riemann. Por ahí les mencioné el otro día un libro de divulgación sobre la conjetura de Riemann y la distribución de los ceros de la función Z. Teoría de los ideales, prueba de la conjetura de Fermat para primos regulares, la teoría de las particiones, tópicos del cálculo avanzado y el análisis general. ¿Por qué se necesita eso? A partir de los métodos que introdujeron Hardy y Little Hood, la teoría de números, pues, se hace más rica y requiere del análisis. Pero vamos a eso, vamos a libros más avanzados. Miren este, este Harold Shapiro, Introducción a la teoría de números. Este sí es un poco más avanzado. No que el de Groswald. El de Groswald, este es de la editorial Macmillan. Este es de Groswald, que les enseñé a este. De la editorial Macmillan, Emil Groswald, tópicos de la teoría de números. Este es de la editorial John Wiley & Sons, Wiley InterScience, de Harold Shapiro. Es un libro, déjenme les digo de cuándo, Introducción a la Teoría de Números. Este es un libro de 1983. De 1983 va a empezar, pues, desde el principio, divisibilidad y otros comienzos. Van a empezar con la divisibilidad y va a seguir hacia adelante, campos cuadráticos y todo lo que se les ocurra. El teorema de factorización, las funciones aritméticas, el teorema del número primo, las congruencias, los elementos de la teoría del número primo. Estructura de las clases residuales reducidas. Todo eso trata este libro, no necesariamente es más avanzado que los anteriores. Prueba, demostración de la ley de reciprocidad cuadrática, donde aparece el símbolo de leyendre, las sumas de Gauss, las ecuaciones diofantinas. Son muy importantes en algunos campos de la física también. Nada más de las matemáticas. Harold Shapiro, Introducción a la Teoría de Números. Este libro sí es un poco más grueso que los anteriores. Los anteriores se caracterizan por su delgadez. Miren, este es más delgado. Y estos obviamente son mucho más delgados, estos dos. Estos dos que tengo aquí. Vamos al último. Una introducción a la teoría de números. Este sí es bastante avanzado, pero vale mucho la pena tenerlo, aunque a veces es difícil leerlo por su nivel de originalidad. Un matemático original es un matemático difícil de leer, porque pues las ideas nuevas, donde las aprende uno, sino ahí. Se llama Introducción, una introducción a la teoría de números. Muy famoso este libro. De Hardy y Greit. Hardy y Greit. Hay uno de Hardy y Little Hood, pero no es de teoría de números. Esta es la cuarta edición. La cuarta edición de un libro que aparece en 1938. Esta es la cuarta edición de 1960. Este libro sí comienza con algo, un tema avanzado, ya por hecho que ya sabemos la teoría de la divisibilidad. No nos la va a repetir, va a suponer que ya sabemos todo eso elemental de la teoría de números. Pero va a empezar con la divisibilidad por enteros, números primos, el teorema fundamental de la aritmética, secuencias de primos, la función logarítmica y el enunciado del teorema del número primo, en el primer capítulo, en el primer capítulo. Luego parte 2 de series de primos y va a concluir con otra prueba del teorema fundamental de la aritmética. Series de Farré y un teorema de Minkowski. La definición y las propiedades simples de las series de Farré. Aquí está en la página que se les voy a enseñar. Series de Farré y un teorema de Minkowski. Series de Farré y un teorema de Minkowski. Minkowski. Es un libro bastante interesante. Como les he dicho ya, un tanto difícil de leer. Alguna vez, alguna vez en un curso que llevé con un señor que se llamaba, creo que todavía está vivo, no sé, Arkady Holodenko, Arkady Holodenko. Él me decía lo mismo que he comentado muchas veces aquí, que los libros. ¿A poco? Me decía, ¿acaso vas a leer el libro como una novela? ¿Lo vas a leer de principio a fin? Hasta me agarraba el libro. Era un libro, era un libro en ese momento. Estábamos en un curso sobre teoría de campo y él estaba hablando de unos artículos que había publicado en el Journal of Mathematical Physics acerca de problemas de reptación y utilizaba los métodos de la teoría cuántica de campos. En particular estábamos discutiendo. Ah, me acuerdo muy bien. Ah, vamos a hablar de la función de Green de la partícula del fotón, de la función de Green del fotón. Así decía. Y sacó un libro sobre sistemas integrables. Y me dijo, lo vas a leer así, hoja tras hoja, como una novela. Ah, maravilloso. Me dijo, ah, muy bien, muy bien. Eso hago yo. Bueno, eso dijo él. ¿Quién sabe? Ojalá esté vivo todavía a Arcadi. Donde estés, Arcadi, un saludo. Muy bien, entonces este, introducción a la teoría del número, de números de Hardy y Wright. Creo que se puede conseguir fácil, no sé si esté muy caro o muy barato, pero se puede conseguir fácil. En todo caso, se los recomiendo mucho. Muchas muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.